Hola a todos, espero que estén muy bien. Bienvenidos a la sesión Inteligencia Artificial, Relaciones Internacionales y Diplomacia. Una sesión muy emocionante, estamos seguras y ahorita van a ver los panelistas y las panelistas que tenemos. Bueno, yo me presento, por los que todavía no me conocen, soy Claudia del Pozo, directora del Eon Resilience Lab de C-Minds. C-Minds es un think tank, una agencia de innovación mexicana que busca promover el uso y el desarrollo y la exploración de tecnologías pioneras de una forma responsable y ética para impacto positivo en América Latina. Este programa Impactia, del que es parte esta plática, es un programa creado por la cooperación alemana C-Minds y con el apoyo de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Aquí buscamos fortalecer las capacidades de diferentes áreas de gobierno en temas de inteligencia artificial y cómo puede contribuir al crecimiento y la recuperación económica de México ante los retos que nos enfrentan, que creo que todos aquí los conocemos demasiado bien. Bueno, aquí los beneficiarios principales de la plática es la Secretaría de Relaciones Exteriores. Entonces, muchas gracias a las personas que se unen desde esa institución. Sé que también tenemos participantes de muchos otros gobiernos de México. Bienvenidos, bienvenidas, gracias por estar por aquí. No duden en compartir la liga de Zoom que vamos a ponerles en el chat. Esa liga la pueden compartir con sus compañeros, compañeras, amigos. Este es un tema que cuando empezamos a crear el programa de Impactia era un tema bien interesante y, bueno, últimamente se ha vuelto un tema muy de actualidad. Entonces, seguramente será de interés para muchísimas personas alrededor de ustedes. Algunas precisiones. Hoy, si nos han estado siguiendo en el programa de Impactia, hoy no tenemos transmisión en vivo por YouTube porque tenemos interpretación en vivo. Entonces, les recuerdo, compartan el link a Zoom, no compartan el link a YouTube, por favor, porque no lo van a encontrar. Por otro lado, si quieren escuchar este panel en inglés o pueden escuchar los dos idiomas, abajo de su pantalla van a ver que hay un redondito que dice interpretación. Ahí pueden seleccionar el idioma que prefieren y si entienden inglés y español, lo dejan apagado y vamos a tener participaciones en ambos idiomas. Gracias a Juan Manuel Romero, aquí presente, que nos va a estar haciendo el favor de la traducción. Entonces, bueno, muchas gracias, antes que nada, a todos los panelistas y las panelistas que están presentes el día de hoy. Estoy muy emocionada. Los y las voy a presentar brevemente antes de empezar con una primera presentación sobre el tema. Tenemos a Andrea Navarro, que es socia del programa de juventudes de COMEXI y responsable de la iniciativa de igualdad de género y miembra del Board of Directors de COMEXI. Ella se especializa del lado académico en temas como igualdad de género, tecnología y políticas y diferentes temas de políticas. Voy a ver si les podemos poner PIN para que los vean los demás participantes. Aquí Andrea. Si mi equipo me puede ayudar con el PIN, estaría genial. También tenemos a Arturo Mendoza, director del Fondo de Ciencias y Newton de la Embajada Británica en México. Trabajó para el Council de Ciencias y Tecnología y tiene experiencia en cooperación con el Reino Unido, la Unión Europea, en el diseño de programas de ciencias e innovación. Tenemos también por aquí a Eugenio Vargas, muy presente siempre en las redes de COMEXI. Eugenio, muchas gracias. Eugenio trabaja en el Consulado General de Brasil en San Francisco. Es el Consul General de Ciencia, Tecnología e Innovación. Y en el 2021 trabajó en las recomendaciones de ética de la IA de la UNESCO. También tenemos por aquí a Katarina Hoene. Katarina es parte de Diplo Foundation, una organización alemana donde investiga, escribe y enseña sobre diferentes temas acerca de la diplomacia, la gobernanza global y el impacto de las nuevas tecnologías en relaciones internacionales. Se ha enfocado en la intersección de diplomacia y tecnología y lleva más de 10 años enseñando el tema de relaciones internacionales en universidades en el Reino Unido y en Alemania. Y también tenemos a Pablo Fuentes. Pablo Fuentes es un consultor senior en Oxford Insights que probablemente conozcan por los documentos de Government AI Readiness, preparación de gobiernos en temas de IA. Él ha estado liderando este trabajo en 2021 y también otros proyectos de consultoría relacionados a política de la tecnología. Él fue asesor de políticas para un representante del Congreso mexicano y también para el presidente de México. Entonces aquí tenemos un excelente panel y me encantaría empezar con una primera presentación por Catarina, que nos va a hablar de relaciones internacionales, diplomacia e inteligencia artificial, antes de pasar a una mesa redonda, donde por supuesto como participantes, como audiencia, ustedes pueden participar a través del chat o la parte de preguntas y respuestas. Muchas gracias a todos y todas de parte de CIMA, la GIZ y la Secretaría de Relaciones Exteriores. Y damos por iniciada esta sesión. Thank you so much, Claudia. Thank you for the invitation. It's an absolute honor and I feel extremely humbled to be able to provide some remarks that hopefully then galvanize our discussion and bring in some points that we can pick up on later. So thank you so much. It's very exciting. Well, we know that AI impacts international relations and diplomatic practice. I mean, that much is clear. The main question I want to answer, ask and answer in this brief intervention is how do we make sense of this? How do we make sense of these developments in order to address the challenges that are posed and in order to create benefits for countries and people and ultimately, in my opinion, a more peaceful international relations? So in order to do that, I'm going to make three main points. I'm going to talk a little bit about typology. So how to put things into boxes to help us make sense of this. I'm going to talk a little bit about definitions and language. Language being something very important in the practice of diplomacy. And lastly, I'm going to make two very quick remarks on governance and governing of AI. So let me start with this idea of typology or how do we put things into boxes to make sense of this in a reasonable way, so to speak. When we speak about international relations and AI, what often and immediately comes to mind are, for example, the idea of a new arms race on AI, in particular between the US and China, and an increasing rivalry between many different countries, right? Sometimes we also think about the impact of the development of lethal autonomous weapons and the future of warfare that is impacted by that. And then also the kind of growing divide between those countries that can really benefit from AI developments that have the kind of capacities to benefit. And those countries on the other side on the receiving end of, for example, harmful practices such as data extractivism. So these are some kind of initial thoughts, but I think it's worth unpacking this and worth adding to this when we think of AI and international relations and diplomacy. So at Diplo Foundation, in order to do that, we use a typology that consists of three elements. And the three elements are AI as a tool for diplomacy, AI as a topic for diplomacy, and AI as something that impacts the geopolitical environment in which diplomacy takes place. And the three examples I gave just before that all fall in this category of geopolitical environment. So I'm not going to talk about this more, we can certainly pick this up in the discussion, but I want to briefly remark on topics and then talk about tools. So in terms of topics, we all know AI shows up in a number of areas. We have negotiations on lethal autonomous weapons. We see conversations on AI ethics in a number of venues. UNESCO has just been mentioned when Eugenia was introduced. There are many examples such as this. But as a topic, AI is also likely to impact eventually most topics on the diplomatic agenda. We're talking about traditional topics like security, but also economic economy and labor, health and the environment and so on. So in this sense, diplomats need to be prepared to address AI as the technology starts to impact their field of negotiation and their field of interest. And then let me say a little bit more about AI as a tool for diplomatic practice in international relations. And that's actually the area that I'm most excited about. I have two examples. First example is called the Cognitive Trade Advisor. That was a tool introduced at the WTO Public Forum in 2018, I believe. And the Cognitive Trade Advisor is a tool designed to support trade negotiations and trade negotiators, and in particular support them on the so-called rules of origin of a product. And the idea is that the tool helps negotiators prepare faster by identifying relevant cases and by making connections between these cases. And when the tool was introduced, the emphasis was really on cutting down on preparation time, but also supporting smaller delegations who do not have the kind of people power that some larger delegations have, and thereby kind of a tool that contributes to leveling the playing field. The second example I have is from UN Global Pulse, and it comes from 2016. And this is a tool developed to analyze radio conversations in Uganda. And the idea is how do diplomats get a better sense of the environment in which they negotiate and get a better sense of what relevant stakeholders are thinking and feeling about a specific topic, right? And so the tool developed was able to listen to a large number of radio conversations. There are more than 200 radio stations in Uganda, different languages are being spoken. And so the tool was able to listen to these radio conversations, transcribe speech to text, make this text searchable and therefore analyzable. And there's a lot to say about these tools and other tools, but what makes me excited and what I believe is worth kind of taking away from this are three key points. When we talk about AI as a tool for diplomacy, we're talking about effectiveness, breadth of understanding and inclusivity. So in terms of effectiveness, we have smart applications that can help negotiators prepare better for a given negotiation. In terms of breadth, we have tools that can help negotiators and, for example, mediators to gain a broader understanding of a given situation. And then lastly, in terms of inclusivity, there's a great potential for these kind of tools to allow for wider conversations that can bring in a lot more voices to the table. And this is particularly important in the area of mediation, of conflict resolution. And over the last couple of years, we have seen quite a number of these examples, which is very exciting. Let me also tell you why I find this so important. Because when we talk about AI, we often talk about AI as a threat in international relations. But when we start thinking of these tools as being helpful for diplomats and mediators, we kind of start thinking about the other side of the coin, about the kind of positive contribution towards negotiations, towards mediation, towards making peace, having less conflict. And I think that's very important to emphasize. Let me get to my second point, definitions and language. What are we talking about when we are talking about AI? I want to bring in two definitions, and I want to use them to highlight what is at stake in the discussion in discussions like the ones we are having here today, and what is at stake in kind of thinking about definitions, because this is not just an academic exercise. So let me give you one definition. According to this, AI is the theory and development of computer systems, able to perform tasks, normally requiring human intelligence, such as visual perception, speech recognition, decision making, and translation between languages. As you notice, the definition uses the word human intelligence. And there are two things I want to I want to highlight. There's this explicit comparison between AI and human intelligence. And second, there's also this sense of anthropomorphizing AI. And we might wonder if this is helpful. And we might wonder what are the limits of this kind of approach. And perhaps just to give you a counter, a counter reaction to this, Vint Cerf, who is considered one of the fathers of the internet, when he was asked to talk about AI and what AI means, he said, well, AI, that's not artificial intelligence, that's artificial idiots. And what he was trying to get at that is that the comparison between human intelligence and AI is not really making sense. And that most of the AI tools, we are talking about our example, all of the AI tools, we are talking about our examples of highly, highly specialized artificial intelligence. And the other definition, I want to quickly kind of comment on, comes from the proposed EU regulation on AI. And in the regulation, a lot has has gone into this to make it as broad as possible, the definition of AI. And so the definition includes machine learning, logic and knowledge based approaches, and statistical approaches. So on the outside, it seems really, really broad. But lately, we have seen quite a number of discussions, which start to question this and basically say, wait a second, is this actually broad enough, if you want to have effective regulation, is this broad enough to cover all future developments? And does it miss perhaps something or certain aspects that might of AI, that might create loopholes later on. So again, just to highlight the importance of definitions, and all the things we kind of can unpack when we start when we start to think about definitions. And so I think the question is not which one is the correct definition. And the question is not which one of these is something we can all agree on, or some kind of lowest common denominator. The question is, what are the implications of each definition? And where do we stand? How can we make this more clear in our discussion? And I think the best thing is to discuss with utmost clarity, and to avoid potential misunderstandings? Misunderstandings, when we use the same word, but mean different things. For example, we talk about AI, but we're talking actually about two very different things. And misunderstandings, when we use different words, but mean the same thing. And speaking of the use of language, and after all diplomacy is a game of language, I have one more point in this regard. And this report, this point kind of relates to the use of metaphors. So most of us, without a strong technological background, inevitably rely on images and metaphors to make sense of AI. And there's nothing wrong with that. But it means that we also need to ask, what are the shorthand ideas or metaphors we are actually relying on? What are we highlighting? But also, what are we hiding? One quick example. A few years ago, the metaphor as data, as the new oil became very prominent. And as always, this metaphor highlights some aspects, but hides others. So on the one hand, clearly data is becoming a very valuable resource. On the other hand, clearly data is not a non-renewable resource like oil. So again, what I like to bring into this discussion is to question the way we use language and to be very clear when we have these kinds of discussions. I'm almost out of time. So I want to make two quick points about governing and governance. And this is kind of my last, my last segment. And I want to end on this. So when we speak about governance of AI, key phrases often include meaningful human control, human centric AI. We have a number of normative and ethical principles that have been put forward. And I don't want to discuss these, but I want to make two kind of larger comments, two kind of meta comments, if you will. The first comment draws on a book by Lawrence Lessig from 1999. And it's called Code and Other Laws of Cyberspace. And in it, he basically discusses what are the potential relevant elements for governing the internet. And I think these can also be relevant for governing AI. And so he says, the kind of, there are four main mechanisms of governance. It's laws, norms, the market, and code. So again, four elements are laws, norms, the market, and code. And from this perspective, for international relations and diplomacy, I think a number of interesting points arise, meaning governance is not just done through agreeing on norms or working towards international law. Governance is also done through code and through algorithms. And so with this in mind, the question then becomes, how do we bring different stakeholders together? And how do we do that in a meaningful way? And then for diplomats, how to engage the tech sector in a meaningful way? And then the second point, and the second and last point, I want to bring into this conversation on governance is one of my favorite quotes. It comes from Melvin Kranzberg, who was a historian of technology and who developed six laws of technology. And his first law reads like this. He says, technology is neither good, nor bad, nor is it neutral. So it's neither good, nor bad, nor is it neutral. And in my reading, the first part, good or bad, really points to the fact of how we use technology, how we use AI, that we can put it to good use and to nefarious or harmful use. But what this also illustrates is that we can't stop at this point. We also have to look at this point of, nor is it neutral. And by this, for me, it means that someone is shaping the technology, someone is making decisions that are shaping how our current AI tools look like. And I think this is a very important part where diplomats and other stakeholders and international relations need to come in and ask critical questions. And in that sense, I think there's a lot to be said for taking a more active role in shaping the technology we use and shaping the AI that is impacting all of our lives, international relations, and diplomacy. Let me end here. Back to you, Claudia. Thank you so much, Katerina. I could see everyone taking notes. That was an amazing intervention. Great points. Thank you so much. I'd like to move on to a short presentation on a particular use case. And then I will go back to you, Katerina, about a specific use case you mentioned to us when we initially had a call. Pablo Fuentes, he's part of the senior... Perdón, me voy a regresar a español. Luego se me olvida. Entonces vamos a regresar con Pablo Fuentes Netel, que es parte de Oxford Insights, y nos va a hablar un poco de un caso de uso de inteligencia artificial, relaciones internacionales, y diplomacia. Pablo, te paso el micrófono. Muchas gracias, Claudia, y mil gracias por la invitación, y pues celebro que existan este tipo de espacios. Creo que es un tema fundamental y creo que no estamos hablando lo suficiente, por lo menos desde la perspectiva de la política exterior. Creo que todavía hace falta elevar el tema en la agenda pública. Entonces, pues celebro este tipo de espacios. Y mil gracias a todo el equipo de C-Minds aquí. Muchas gracias. Bueno, les queremos... Yo les quería presentar un poquito sobre el Government AI Readiness Index, que es un índice que elaboramos en Oxford Insights. Oxford Insights es una empresa de consultoría basada en Londres, en Inglaterra, y, bueno, nosotros nos enfocamos en asesorar organizaciones públicas, gobiernos, organismos internacionales, en, digamos, asesorarlos en la intersección entre políticas públicas, política internacional y tecnología. Entonces, en ese sentido... ¿Podrían ir a la siguiente diapositiva? Bueno, en ese sentido, decidimos crear el Government AI Readiness Index en 2017. Creíamos que, pues, como la inteligencia artificial cada vez era un tema más importante en las agendas a nivel global y también en las agendas de política pública a nivel doméstico, pues era necesario contar con mejores herramientas para la toma de decisiones, ¿no? Creemos que crear un índice era un buen instrumento para identificar tendencias globales y regionales en cuanto al desarrollo de la inteligencia artificial. También creíamos que, pues, podía ser una buena herramienta para identificar cuáles son los actores clave en este ecosistema de inteligencia artificial a nivel global y, al mismo tiempo, identificar políticas públicas exitosas en la materia y que esto eventualmente, digamos, facilitará el intercambio de buenas prácticas entre los hacedores de políticas a nivel regional y globales. Entonces, bueno, esto con la finalidad de que los gobiernos estuvieran mejor preparados para adoptar el uso de la inteligencia artificial para el bien común. ¿Podrían ir a la siguiente? Y les voy a contar muy brevemente sobre la metodología de este índice. Nosotros tratamos de responder a la pregunta, ¿qué tan preparados está un determinado gobierno para implementar la inteligencia artificial en los servicios públicos? Tratamos de darle un enfoque humano, como mencionaba Caterina anteriormente, creemos que esto es sumamente importante y, por lo tanto, pues, quisimos darle este enfoque de cómo se adopta la inteligencia artificial exclusivamente para brindar servicios públicos a la población. Y, bueno, en la edición 2021 medimos 42 indicadores divididos en 10 dimensiones que, a su vez, están agrupadas en tres pilares. Los dos pilares que nosotros medimos son gobierno, que se refiere, pues, a todo el marco de políticas públicas que hay alrededor de la inteligencia artificial, al marco regulatorio, que, bueno, aquí el rol de los reguladores es importantísimo en la inteligencia artificial, y también al marco de gobernanza, ¿no? Cómo se toman las decisiones, qué actores intervienen, cuál es su rol, cuáles son sus responsabilidades. Y, pues, lo que medimos es que haya visión del gobierno, digamos, a mediano y largo plazo sobre estos temas, que haya un marco, pues, más o menos ético y socialmente responsable, y que el gobierno sea capaz de adaptarse a los distintos escenarios de inteligencia artificial que se presenten en el futuro. También tenemos el pilar de datos e infraestructura, que, bueno, es fundamental para el desarrollo de inteligencia artificial y de innovación tecnológica en general, es necesario contar con datos, ¿no? Ese finalmente es el material, es lo que va a permitir que la información se transforme en algo de utilidad. Entonces, y al mismo tiempo, esos datos requieren de habilitadores que permitan su aprovechamiento, ¿no? Y es aquí donde entra el papel de la infraestructura. Entonces, en ese pilar nosotros medimos la disponibilidad de datos, qué tan fácil es acelerar, qué tan equitativo es el acceso a datos, que es importantísimo también para el enfoque humano, ¿no? Medimos, pues, un poquito las brechas socioeconómicas, las brechas de género que existen dentro del uso de datos. Y también medimos, pues, qué tan fácil es transformar estos datos en información útil para la innovación tecnológica, ¿no? Y finalmente medimos lo que nosotros llamamos technology sector, que se refiere más como al sector privado de un país, ¿no? Como el sector privado enfocado en tecnología, el tamaño de, digamos, de las empresas que refieren en este país, qué tanto, qué tanta innovación hay, qué tantas startups, qué tantas empresas uniformes existen. Y, bueno, medimos estos tres pilares y con ello, pues, calculamos una calificación para cada país. ¿Podrían ir al siguiente, por favor? Y, bueno, ya les cuento un poquito sobre los principales hallazgos de la edición 2021. En este caso, Estados Unidos lidera el ranking por cuarta vez, seguido de Singapur, del Reino Unido y de los Países Bajos. Aquí una sorpresa fue que Singapur este año estuvo en segundo lugar y destaca principalmente en el pilar de gobierno. Se ha convertido Singapur en un referente en términos de gobernanza y de políticas públicas que permitan el aprovechamiento de la inteligencia artificial para los servicios públicos. Otro hallazgo interesante es que el cuarto del top 20 de los países se encuentran dentro de la región de Asia del Este. Otro hallazgo interesante es que, y esto, bueno, pues, creo que es uno de los retos principales en materia de inteligencia artificial, es que existen evidentes brechas o inequidades en términos, bueno, entre las regiones y dentro de las regiones también. En el caso de eso, un ejemplo, por ejemplo, es las dos regiones que tienen la calificación más alta, que son Norteamérica y Europa Occidental, tienen el doble más o menos de calificación que las dos regiones que están, digamos, en la parte más baja del ranking, que son Asia Central y del Sur y África Subsahariana. Entonces, pues, eso nos habla de que existe una gran brecha tecnológica a nivel global, pero también es bien interesante ver que existe una brecha tecnológica a nivel regional y un ejemplo clarísimo de eso es Latinoamérica, ¿no? Vemos que los países que están en el top del ranking latinoamericano, como son Brasil, Chile, Colombia, se encuentran, pues, mucho mejor rankeados que otros países, sobre todo de Centroamérica y el Caribe, ¿no? Entonces, pues, es interesante, los invito a que se metan un poquito al documento y empiecen a explorar todas estas diferencias y de todas estas ideas interesantes que hay ahí. Y la segunda, bueno, y el cuarto hallazgo que es uno que para mí es fundamental es que existe o que hay evidencia de que la inteligencia artificial es cada vez un tema más relevante para los tomadores de decisiones y para las agendas de política pública a nivel global. Y un indicador de esto es que hoy en día, ¿podrían ir a la siguiente? Por favor. 40% de los países que nosotros medimos en el inicio, que son 160, ya cuentan o están en proceso de publicar una Estrategia Nacional de Inteligencia Social. ¿Esto qué quiere decir? Que tienen una política a nivel nacional que, digamos, está enfocada específicamente en una visión a mediano y largo plazo de cómo van a desarrollar o cómo van a impulsar la innovación tecnológica en su país, cómo la van a regular, qué actores van a estar involucrados en 10, 20, 30 años en este ecosistema, cómo van a, digamos, disparar la innovación en términos de startups. Entonces, digamos, es el paraguas de política pública que te permite aprovechar la inteligencia social en beneficio de los ciudadanos. Y es bien interesante ver que 30% de los países ya cuentan con una. Si vemos el mapa, en Latinoamérica ya hay muchos países que cuentan con una. México aún no es parte de ellos, pero bueno, en Sudamérica vemos que existe una tendencia hacia tomarse más en serio, cada vez más en serio la inteligencia artificial. Y, pues bueno, eso para mí es un hallazgo súper, súper relevante que les quería platicar antes de pasar como, aterrizar esto un poquito más hacia cómo lo podemos utilizar quienes, pues, quienes se dedican a las relaciones internacionales y a la política interior. Podrían ir a la siguiente, por favor. Y bueno, yo quería agrupar, digamos, bueno, contestando a la pregunta, ¿por qué quienes tenemos formación de internacionalistas o quienes se dedican a la política exterior hoy en día o a la diplomacia, operación internacional, por qué debemos ponerle atención a la inteligencia artificial? Y yo quise agruparlo en tres elementos, ¿no? Los primeros dos, digamos, que en términos de relaciones internacionales tendrían que ver más con poder duro y el tercero tendría que ver un poquito más con poder suave. Y yo creo que es bien importante identificar las tendencias de inteligencia artificial en el mundo, primero, por razones políticas, ¿no? Cuando tú estás, cuando un determinado gobierno está planteando sus objetivos de política exterior, debe de tener en cuenta cuáles son las tendencias globales, ¿no? ¿Qué está pasando con la competencia tecnológica entre China y Estados Unidos? ¿Cuáles son las implicaciones geopolíticas de los nuevos marcos regulatorios de datos en la Unión Europea? Son cosas que tienen un impacto a nivel global por las cadenas globales de valor, porque, pues, finalmente, pues, vivimos en un mundo interconectado, ¿no? Y también creo que es elemental tomar en cuenta el tema de la IA para identificar riesgos potenciales a mediano y largo plazo para un país, ¿no? En términos de seguridad, pero también en términos quizás geopolíticos también, ¿no? Y el segundo punto sería adaptarse a la economía global, ¿no? Hoy vivimos en una economía que está más basada en el conocimiento que en bienes tangibles y que la inteligencia artificial, pues, es un habilitador de la economía del conocimiento y es esencial entender cómo funciona para podernos incorporar y para poder aprovechar esto y transformarlo en un catalizador de desarrollo, ¿no? Porque la inteligencia artificial puede ser tanto un catalizador de desarrollo, ¿no? Un instrumento para poder reducir desigualdades, pero al mismo tiempo, si no se toma lo suficientemente serio, puede convertirse, pues, en un agravante de las desigualdades, ¿no? Entonces, es bien importante tener eso en cuenta y entenderlo desde la perspectiva global. Y también entender, pues, cómo las cadenas globales de valor, pues, están cambiando y cómo los países deben, pues, entender cuál es el papel de la inteligencia artificial en estas nuevas cadenas globales de valor. Y el tercero es el elemento de las ideas. O sea, hoy vivimos en un mundo en el que el flujo de la información, pues, es rapidísimo, es muy sencillo, es muy fácil, y esto es habilitado por algoritmos, por inteligencia artificial. Y es bien importante, en primer lugar, entender los riesgos, ¿no? Por ejemplo, vemos temas como las guerras culturales, ¿no? Las culture wars que, pues, en gran parte son detonadas o son facilitadas por algoritmos que direccionan a la gente hacia la información que está más, que es más cercana a sus aficiones ideológicas y que esto, pues, puede convertirse en, o puede transformar, o puede derivar en mayor polarización dentro de un país, por ejemplo. Pero también puede ser una herramienta, como mencionaba Caterina, y en ese sentido yo quería mencionar la diplomacia pública. O sea, creo que la inteligencia artificial es una gran herramienta para construir un canal de comunicación entre un determinado gobierno y los ciudadanos de otro país, ¿no? Sin la necesidad de los canales formales de diplomacia, ¿no? Que finalmente ese es el objetivo de la diplomacia pública, que antecede por mucho a la inteligencia artificial, pero creo que hoy en día estos nuevos mecanismos de información que nos permiten la inteligencia artificial o que nos deja la inteligencia artificial facilitan ese canal directo con la población de otro país. En ese sentido creo que es una gran, gran herramienta de diplomacia pública. Y, pues, bueno, esos sean como los tres ejes que yo creo que son fundamentales y que ejemplifican cómo la guía, pues, puede o debe ser un tema relevante en la agenda de las relaciones internacionales. Y, pues, bueno, muchas gracias. Sin duda, la IA debe ser un tema, bueno, ya es un tema importante en las agendas internacionales. Vamos a profundizar en eso. Y me gustaría pasarle una vez más la palabra a Catarina para que nos presente brevemente otro caso de uso bien interesante de cómo la IA puede ser utilizada a favor de las relaciones internacionales, de la diplomacia, porque efectivamente sí se habla mucho de la IA como un peligro en estos temas, pero aquí queremos explorar cómo nos puede más bien apoyar. Entonces, Catarina, me acuerdo que en una de nuestras pláticas nos hablaste de una herramienta que permite preparar pláticas como speeches. Y me encantaría que nos puedas platicar un poquito de esta herramienta que están trabajando desde la Diplo Foundation, me parece. Y me encantaría. Y me encantaría. Y me encantaría. Y me encantaría. Y me encantará a yo course. Y me encantaría. to the area of cyber security and basically speech generator and i'm going to put the link in the chat here so you can have a look yourself and you can play around a little bit and speech generator allows diplomats to kind of select their specific their country's position on different aspects on different areas of cyber security let's say for example on the role of international law or the applicability of international law to cyberspace and from there the tool kind of starts suggesting a possible speech and starts putting different points together diplomats then can also see how their position and the position they entered compares to other countries position and in developing this tool we used some ai applications to go through speeches and to analyze speeches but the important thing to stress is that we also had human analysts go through these speeches and kind of mark the position of different countries and how they relate to different cyber security issues so i think this is also true for a lot of other ai tools in the area of diplomacy which is that we need a kind of smart interaction between ai tools in this case natural language processing and the practitioners who have the subject knowledge who are who are the experts in a particular area and then bringing both together we can develop really interesting tools that help diplomats become more effective but it also basically tools that give them ideas for developing speeches for reporting not so much to take away their work but to kind of simplify their work a little bit and kind of create new ideas when they need some for example in writing a speech and i'm going to put the link in the chat and then you're all welcome to to try and see how it works thank you katarina amazing well um before we start with the panel i just want to ask everyone to smile so that we can take a picture of everybody so danny let us know um when what to do and when the picture is taken okay voy a contar hasta tres y tomaré la fotografía una dos y tres listo muchas gracias perfecto gracias dani excelente entonces para empezar este panel me gustaría hacerle una pregunta a eugenio eugenio que es el diploma es diplomado en el consulado general de brasil en san francisco entonces que diario está trabajando en estos temas eugenio puedes platicarnos cómo estás viendo la importancia bueno la el crecimiento de la importancia de la tecnología y herramientas como inteligencia artificial en el tema de diplomacia y tal vez tomando el ejemplo de del trabajo que están haciendo entre brasil y eeuu si nos puedes platicar cómo lo has visto evolucionar y pues como como qué parte tiene en tu rol gracias claudia gracias por la invitación participar en este debate muy importante yo creo que lo más importante para los diplomáticos creo que sería tener un espacio de diálogo con con las empresas con con los ingenieros de computación con los expertos en la tecnología porque como ya se comentó aquí las inquietudes éticas que son más allá de la parte técnica entonces el mundo político político la los diplomáticos parlamentarios lo que sea tiene que estar siempre no sólo conocer la tecnología saber de lo que estamos hablando y también tener un diálogo muy abierto con con los técnicos los expertos no entonces eso sería algo muy importante y desde aquí en san francisco tenemos hablado mucho con 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 también con los responsables por la tecnología en empresas etcétera y hay dos cosas creo que son importantes también para el debate no para los que nos escuchan que todavía no conocen muy bien o te están comenzando a estudiar reconocer un poco más de la inteligencia artificial es que no estamos hablando en este momento de una inteligencia artificial general lo que sería en inglés y hay en artificial general intelligence hablamos mucho más de una inteligencia más cercana aquí de nuestros de nuestra vida cotidiana que sería el nero y hay que que son las preocupaciones inquietudes también los riesgos de las consecuencias no pretendidas la tecnología y todo el debate ético entonces hay hay el lado sería el lado negro de la tecnología como ya también se habló aquí de las armas autónomas si quieren podemos después comentar un poco más sobre eso pero hay todos los beneficios de la tecnología que son muchos para el crecimiento económico para el desarrollo social económico el desarrollo sostenible sustentable de nuestros países entonces hay mucho que que son muchos beneficios entonces el debate creo que está entre estos dos puntos no en los peligros no en el lado negro de la tecnología las nuestras inquietudes los riesgos pero también los beneficios y que que son muchos como de pablo nos compartió la el mapa de la estrategia nacional de los países en el mundo y entonces hay dos países están muy interesados en desarrollar de esta tecnología pero también se ve que hay muchos que son los países en desarrollo que están en retraso no que por ejemplo en el mapa de plavo no ha casi nadie en áfrica entonces la participación de los países en desarrollo en este proceso es muy importante y algo que también podemos hablar un poco más después entonces también estoy de acuerdo con lo que dijo catarina sobre los diferentes aspectos de que de la diplomacia de la inteligencia artificial porque tenemos de un lado las negociaciones la ya como el tema de investigación y de relaciones internacionales para nosotros diplomáticos la práctica de la negociación que son los temas de gobernanza internacional etcétera y hay también las herramientas no que hay tú no que es que son los que son lo que como como podemos utilizar la inteligencia artificial en nuestro trabajo diplomático entonces son dos cosas distintas no por 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 lo tanto yo creo que también para nuestra discusión hoy es importante señalar el el contexto geopolítico no de todo 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 esto que está Estamos viendo con la situación en Europa, etc. Entonces, porque cuando hablamos de gobernanza internacional, de la IA, tenemos que hacer un esfuerzo muy grande para estar negociando, buscando una cooperación internacional en este tema y con eso evitar una fragmentación, que sería una nueva guerra fría, tecnológica, que sería muy negativa para todos. Entonces, si estamos tratando de encontrar las soluciones éticas para el uso responsable de la tecnología, necesitamos la cooperación internacional. Entonces, para tratar de negociar normas políticas, una regulación internacional que sea aceptable a todos los países, eso sería para mí extremadamente importante. Entonces, aquí en nuestro trabajo también tenemos esta preocupación, esta inquietud y claro, por supuesto, vamos a seguir trabajando y yo espero que también durante nuestro diálogo vamos a buscar, a profundizar un poquito nuestra discusión en torno a estos temas. Gracias. Gracias, Eugenio. Creo que fue un excelente panorama de todos los temas que vamos a tocar durante el diálogo. Para los panelistas, la idea es que podamos saltar como de un comentario, pueden levantar la mano con la herramienta de Zoom o literalmente si quieren para comentar lo que dijo un compañero, una compañera. La idea es que sea bastante fluido. De todos modos, yo los voy guiando con preguntas e intentemos tener participaciones relativamente cortas porque, como lo dijo Eugenio, esto es un tema que da para largo. Entonces, la siguiente pregunta sería para ti, Pablo. Pablo, nos hablaste un poco del tema de la brecha en términos de preparación de los diferentes gobiernos en temas de inteligencia artificial. Nos puedes platicar un poco del caso de México y también qué significa tener una brecha internacional tan grande en este tema, particularmente cuando estamos hablando de relaciones internacionales que cada vez se van digitalizando más, cada vez se conectan más de forma positiva y negativa con herramientas como la inteligencia artificial. Platícanos un poco de cómo podría ir evolucionando esto y los diferentes retos que podrían surgir. Claro que sí. Bueno, primero, para el caso de México, México es un caso bien interesante. En primer lugar, tenemos un sector, digamos en los tres pilares que nosotros medimos, tenemos, en México tenemos un sector tecnológico relativamente fuerte o relativamente sólido, sobre todo si lo comparamos con Latinoamérica. No obstante, digamos, hay mucho todavía que trabajar en términos de política pública, de política pública que permita aprovechar ese potencial que tiene un país en términos de datos y del sector tecnológico. Y creo que, pues, pues, un indicador muy importante de esto es que al momento no se ha publicado una estrategia nacional de inteligencia artificial. Hoy vemos países de la región como Colombia, como Brasil, como Chile, como Perú, que la acaba de publicar hace un par de meses, que ya cuentan con una estrategia nacional. Y que no solo eso, ahora están, muchos de estos países están complementando estas estrategias nacionales con estrategias de políticas de datos, de gobernanza de datos, de uso responsable de datos, que son bien, bien importantes, digamos, y que, digamos, son, pues sí, son los complementos de la inteligencia artificial y lo que les permite, pues, digamos, aprovechar esa inteligencia artificial en beneficio de los ciudadanos. Entonces, pues, sí, en el caso de México, en términos de ranking, está en el lugar sexto a nivel regional y en el lugar número 60 a nivel global. Digo, si lo comparamos con, pues, con las dimensiones de la economía mexicana, pues, quizás sí estamos un poquito detrás, ¿no? Y, bueno, la parte de las guerras culturales es un tema bien interesante y definitivamente hay muchos estudios que demuestran, pues, que gran parte de estas guerras culturales se dan por lo que llaman un confirmation bias, ¿no? O sea, que la gente encuentra la información en las redes sociales, en los medios de comunicación digitales, encuentra la información que quiere escuchar o que es más afín a sus convicciones ideológicas. Y en ese sentido, pues, esta información es proporcionada o, bueno, lo que los encamina a llegar a esa información, nos encamina a todos a llegar a esa información, pues, son algoritmos, es inteligencia artificial. Entonces, ahí hay un tema bien interesante de regulación, ¿no? De, pues, hasta qué punto se puede regular, dónde es ético, dónde no es ético. Y, pues, bueno, creo que es un tema, pues, un poco controversial, pero que definitivamente tenemos que explorar todavía más porque, pues, así como puede tener efectos positivos, pues, también puede tener efectos en cuestiones de desinformación, de polarización de la sociedad. O lo vemos en el caso de la guerra, bueno, de la invasión a Ucrania, ¿no? O sea, hay ahí una guerra informativa muy, muy importante y que en parte es facilitada por algoritmos de inteligencia artificial que están, pues, dirigiendo a la gente a información que es afina a su convicción ideológica. Entonces, sí, creo que es algo que debemos explorar más y debatirlo desde el punto de vista ético también, ¿no? Definitivamente. Muchas gracias, Pablo. Arturo, tú, este, bueno, el Reino Unido ya ha trabajado mucho en su propia estrategia de inteligencia artificial. ¿Cómo, cómo ves tú, desde tu perspectiva, cómo estos riesgos que pueden surgir de tener una brecha tecnológica entre diferentes países? Como mencionaba Pablo, este tema de que algunos países están mucho, bueno, algunos gobiernos están mucho más preparados que otros. ¿Cómo lo están viendo desde Reino Unido? Sé que Reino Unido está apoyando a otros países en el desarrollo de su propia estrategia, que trabajamos con ustedes para la estrategia mexicana. Pero cuéntanos, ¿cuál es esta perspectiva que tienen? ¿Cómo están apoyando? Y sí, ¿cómo ven este reto de la brecha? Bueno, muchas gracias, Clau. Pues, definitivamente desde el Reino Unido existen, podría yo resumir, dos líneas de acción muy claras, ¿no? La primera, creo yo que esto es algo que estaba comentando Pablo hace unos minutos, es por el lado de poder suave, ¿no? Es decir, proyectar toda esta expertise que se tiene en el Reino Unido en materia de inteligencia artificial tras años de trabajo en el sector. Prueba de ello, por ejemplo, pues, bueno, es el muy conocido Instituto Alan Turing, que, como ustedes saben, inició como un centro nacional de datos y que ya para el año 2017 incorpora en sí la inteligencia artificial como su sector prioritario. Y entonces, para nosotros en el Reino Unido deseamos generar, ¿no?, activar ese cambio tecnológico necesario en todo el mundo a través de la proyección de toda esta experiencia y Knowledge Exchange, ¿no? Y esto lo hacemos, bueno, con programas de cooperación técnica y científica, como el que tú acabas de mencionar, pero también a través de grandes fondos de cooperación científica y tecnológica, como en su momento lo fueron Newton y el Fondo para la Cooperación en Retos Globales, ¿no? Pero creo yo que, y para responder más concisamente a tu pregunta, Clau, y quisiera también retomar ideas de lo que comentaba Eugenio, la parte más importante para el Reino Unido es la parte estratégica. Y como tú bien dices, en el lado estratégico, el Reino Unido, en efecto, ya cuenta con una estrategia nacional de inteligencia artificial. Y hace unos minutos que escuchaba a Pablo decir, bueno, los resultados del índice, ¿no?, entre 30 y 40% de los países estudiados ya cuentan con una estrategia nacional, pues me dio mucha curiosidad en el sentido de que, siendo muy franco, sí, el Reino Unido tiene mucha experiencia, es decir, ya se contaba con una estrategia industrial desde el 2017 que incorpora a la inteligencia artificial, se contaba con una estrategia digital, con una estrategia para el uso de datos, pero no fue hasta el año pasado que se publica la primera estrategia nacional de inteligencia artificial en el Reino Unido con sus tres pilares, que son el pilar de skills, es decir, las habilidades que se van a requerir para el futuro en el sector, dos, las misiones tecnológicas que vamos a tener que apoyar para catapultar determinados sectores, como por ejemplo defensa, ciber, salud, entre otras, y tres, y la más importante, y aquí va la respuesta a lo que me pide Sklau, que es gobernanza. Y Eugenio ya lo mencionaba muchas veces, en el ámbito de qué queremos hacer como Reino Unido para apoyar a países, incursionar en este sector, es justamente dialogar y negociar en foros multilaterales, en grupos multilaterales de stakeholders, que incluyan al sector privado, al sector público, a la academia, y hablemos de las cuestiones éticas y de los estándares que se van a requerir para poder pensar en un mundo en donde la inteligencia artificial cada día va a jugar un papel mucho más importante. Pero bueno, creo yo que en corto, así te respondo, Claudia. Muchas gracias, Arturo. Súper interesante. Y hablamos de brechas entre países, pero creo que lo mencionó Catarina hace rato, que también tenemos disparidades dentro de un mismo país. Entonces me gustaría hablar con Andrea. Andrea, si se acuerdan, es parte de Comexi. Andrea, hablando de disparidades, de brechas, una brecha muy grande que estamos viendo, tanto en el tema de diplomacia y de tecnología, es la brecha de género. ¿Cómo lo están viendo desde Comexi? ¿Cómo sientes que está impactando este tema en relaciones internacionales? Y particularmente en este tema, ¿no? Pues estamos juntando dos mundos donde la presencia de mujeres es menor a la de hombres. Muchas gracias, Claudia. Y un placer estar aquí en la conversación. Respondiendo a la pregunta. Respondiendo a la primera pregunta. Les voy a pedir una pausa. Déjame hacer una pausa aquí. Juan Manuel, estás en el canal general de traducción en vez del de inglés. No sé si mi equipo te puso en el de traducción o... Algo pasó, déjame ver. Perfecto. Hemos un segundo. Just checking the translation situation and we'll be right back. Okay, looks like it's back. Juan Manuel, could you... Estoy en español. Perfecto. Okay, podemos seguir, Juan Manuel. Excelente. Creo que ya lo resolvimos. I think that's all. Gracias por su paciencia. Andrea, ahora sí. Sí, muchísimas gracias. Pues mira, de entrada yo sí quisiera ser muy clara en cuanto a cómo estamos en el contexto nacional e internacional. En primer lugar, tenemos la desigualdad de género y la poca representatividad que tienen las mujeres en el espectro digital, en el espectro tecnológico. Y esto impacta directamente a dos bases que yo considero muy importantes tanto en la región como a nivel internacional, que es primero, cómo estamos en términos laborales y cómo estamos en términos educativos. Porque las dos cosas tienen que ver mutuamente, son, por así decirlo, holísticas, porque si no se concentra una mejor paridad de aprendizaje, de renovación, de esquemas de estudio, de demanda y oferta de carreras del futuro. Entonces, esto va a impactar directamente en los empleos que van a poder aspirar las mujeres en términos de corto, mediano y largo plazo. Ahora, nosotros desde Comexi, con esta iniciativa de igualdad PJ, justamente lo que queremos es hacer un enfoque de género que vaya orientado a sobre igualdad, con base también en los principios feministas, pero también en una estrategia de inclusión, que primeramente permita que haya más voces de las mujeres, tanto jóvenes como ya gente que ya se tiene en distintos espacios profesionales bien afianzada, pero justo que sea igual, una especie de mecanismo holístico donde estas personas afianzadas o que ya rompieron el techo de cristal puedan seguir orientando a las mujeres jóvenes que van ingresando a nuestra organización para empoderarse y entonces seguir alzando la voz y seguir formándose, tanto profesionalmente como académicamente, para justamente entrar a los temas de la agenda nacional e internacional que son de actualidad, porque no es lo mismo, digo el caso de Ucrania es una excepción, pero no es lo mismo estar hablando en términos del siglo XX, cuando la estrategia era más militar, había una tercera revolución industrial, había todos estos cambios como de movilidad social, etcétera, etcétera, a ya tener una agenda internacional donde se prioriza la igualdad de género, se da foco a los movimientos feministas como ya una parte participativa de la sociedad, como ya un foco rojo que nos está indicando hacia dónde va el nuevo pensar de la sociedad tanto latinoamericana como europea y espero que a nivel mundial, también nos da esos nuevos glances de cómo va a estar compuesta la sociedad en unos 5, 10 años, porque, o sea, conectándolo con el tema de la inteligencia artificial, o sea, es que todavía siento que en América Latina se sigue hablando de la inteligencia artificial como algo ficticio, como algo hollywoodense, como algo que todavía no se lo creen mucho, porque teniendo ejemplos en Asia, podemos ver cómo han implementado la inteligencia artificial, han implementado protocolos, han implementado cierto tipo de guías para que la inteligencia artificial les sirva justo para detener y subsanar algunos conflictos, tanto internos como entre pares, entre sus individuos, entre sus ciudadanos. Tenemos, por ejemplo, en el caso de Singapur, que toda la isla ya tiene conexión a internet, tienen fibra óptica en todos lados, la infraestructura les da para estar vigilando a cada persona, a una mujer no la puedes acosar en la calle porque entonces son penas duras y te observan y puedes denunciar, tienes esa seguridad de denunciar justamente también de la mano con las pruebas. Entonces yo creo que todo esto es un cambio de paradigma, utilizar los conceptos que ya estamos viendo hoy con el tema de la inteligencia artificial, pero sí que queda muy claro que no es solamente un algoritmo o un sueño o que no es una herramienta que ya se puede utilizar en este momento, sino que tiene que ir, la inteligencia artificial se tiene que concebir como una, incluso como un tipo de mano derecha que le puede servir a la sociedad justo para integrar todas esas problemáticas y en general en América Latina, pues tratar de que el tema, por ejemplo, de violencia, de género, los feminicidios y todo eso se puedan conjugar con sus diversas instituciones responsables y entonces sea aplicable esa tecnología para resolverlo en tiempo récord. O sea, no es posible que si tú denuncias hoy te digan, no, pues tiene que esperar 24 horas para ver si mañana hacemos algo. En las redes sociales, o sea, no es posible que solamente sean contados los casos de las policías cibernéticas donde detecten a los acosadores, a los pedófilos, etcétera, sino que ya se tendría una respuesta en tiempo real. Así como estamos nosotros hoy hablando en el tú a tú, así debería ser igual la vigilancia y debería ser la forma de resolución. Entonces, por ahí dejo la contestación a la pregunta. Gracias, Andrea. Y creo que hablas de un punto bien importante, este cambio de paradigma. Y creo que ya todos en la conversación hemos mencionado el caso de Ucrania. Yo quisiera preguntarle a Katarina, el caso de Ucrania, ¿cómo cambia el paradigma? Yo creo que todos estamos encaminados, sí, en tener cierta estrategia de relaciones internacionales, de diplomacia. ¿Cómo el caso de Ucrania viene a cambiar eso? Siento que el caso de Ucrania de repente nos pone en la mira que a partir de ahora tal vez el tema de ciberseguridad se vuelve más importante que nunca. ¿Cómo el caso de Ucrania viene a cambiar o podría impactar o debería impactar las diferentes estrategias de diplomacia que tienen los países? Me encantaría escuchar tu perspectiva, Katarina. Are you asking me? Yes, yes. We have a slight problem with the translation, so I'm afraid you have to... Oh, okay, I'll repeat it. No problem, sorry about that. So something that's been mentioned throughout the conversation is the conflict in Ukraine, which is very relevant to this conversation. So how do you see that conflict kind of affecting different international relations and diplomacy strategies that countries already have? How do you feel that it might be, you know, kind of like everyone was going this way and suddenly we need to take a change and focus more on cyber security? What do you think? How, can you tell us more about this turning point? Yeah. I mean, certainly there is a great realization that perhaps in some conversations and in some... Among some people, we have been neglecting security issues a little bit. In terms of cyber security, I would say from the conversations I had, it is kind of siloed, but with a lot of people there is a recognition that it needs to be integrated with other policy fields. For example, there is this new trend to think in terms of digital foreign policy. And digital foreign policy in that sense kind of combines all the different kind of areas that are relevant to the digital sphere or to cyber. So cyber security, e-commerce, infrastructure, all these kind of questions. So I think we might see a more integrated perspective on that, which I think is very, very important because we can't have separate conversations. It's too easy to have separate conversations. That's what I find really important. In terms of turning point, my fear is a little bit that existing divisions are getting stronger. In the field of artificial intelligence, for example, we've seen this kind of... The arms race between the US and China and kind of coalition building around democracies who want to foster democratic values when it comes to governing AI, which is a good thing. But at the same time, in my view, there was perhaps a tendency to have these conversations in the two confrontational ways sometimes. So my fear is that this might be continuing in the future, which in the short term is understandable. In the long term, it won't help us. So again, the call for diplomacy to kind of bridge these divides. In the short term, I have quite some concerns. Also, the amount of cyber attacks we've been seeing and kind of this realization that cyber is part of warfare and we can't... That can't be denied anymore, right? And the question is, how do we deal with that and how do we integrate it into our overall digital fund policy? Exactly. 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 Thank you, Katarina. And from your experience in Diplo Foundation in Germany, I mean, this is quite a recent topic, but how have you seen that... Where are the recommendations going in terms of how should we do that, that readapting that you mentioned? What should be considered? What should be put on the table that wasn't necessarily there before? Good question. I mean, definitely breaking silos, what I mentioned before. The other point is in terms of regulation and standardization. At Diplo, we just released a study on digital standards and how something that seems so technical and so apolitical is something that is getting more and more politicized to a certain extent. And different countries are trying to take more influence on how standards are set. Because the idea is that by setting these standards for, in this case more for the internet, but we can say the same thing in the future about artificial intelligence. Because in setting these standards precedent is set and basically different approaches towards the internet and in the future different approaches to AI can really be manifested and can be inscribed into regulation. So I think kind of a focus on standard setting on AI and kind of a battle on questions, what kind of standards are we talking about internationally and the kind of challenges of agreeing on these standards. This is what we're going to see in the future. I think it really goes back well to what Eugenio said on the value of diplomacy, but also the difficulty to agree on these standards, norms, and then in the future perhaps standards on a kind of global level. Thanks, Katarina. Thanks, Katarina. Y Eugenio, si quisiera regresar contigo. Tú trabajaste el año pasado en la creación de las recomendaciones de Ética de la IA en la UNESCO. ¿Podrías hablarnos un poco de cómo vieron, cómo tocaron el tema de diplomacia? Tal vez cuáles fueron, digamos, las decisiones finales que quedaron en el documento, pero también un poco el behind the scenes de cuáles fueron las preguntas que se hicieron, cómo lograron llegar a acuerdos en la temática. Estaría muy interesante que nos contaras de eso. Gracias. Sí, en las negociaciones de UNESCO fueron muy difíciles, pero a veces no era tanto la tecnología, el tema de la IA, sino muchas veces temas de derechos humanos, de género y otros, porque en UNESCO teníamos la participación de muchos países con visiones distintas de los temas. Entonces, lo que creo que sería interesante señalar sería que hay un espacio de convergencia que empieza con los principios de la IA responsable. Entonces, en muchos países durante las negociaciones estaban de acuerdo. Entonces, a veces hay, por ejemplo, Rusia o Irán que tenían restricciones sino con relación a aspectos de derechos humanos o género, pero estaban de acuerdo en cuanto a los principios más básicos de la tecnología centrada en el humano, la transparencia, la discriminación, evitar la discriminación, el tema de la accountability, también la privacidad o la seguridad de los sistemas de IA, todo eso muchas veces es increíble, pero había un poco más de consenso entre los países. Entonces, creo que sería muy positivo trabajar en esta dirección, pero ahora tenemos un otro contexto, mucho más difícil, como lo comentaba Catarina también, con mucha más confrontación política, el enfrentamiento entre posiciones, la rivalidad geopolítica. Entonces, eso está un poco más dificultando lo que sería la necesidad de cooperación internacional en los sistemas de gobernanza de la IA. Entonces, cuando también hablaba Andrea sobre las cuestiones de género, yo me acuerdo del trabajo del secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, que tenía el panel de Naciones Unidas, Antonio Guterres, que tenía el panel de alto nivel para la cooperación digital, el año pasado se preparó una hoja de ruta para el futuro. Entonces, hay tres retos que en la hoja de ruta se plantearon. El primero sería la inclusión, como ya hablamos también, que es el tema de género, de la inclusión de más mujeres en las discusiones, pero también la inclusión geográfica, más países del sur global, de los países en desarrollo, de los países de Latinoamérica, de África, etc. Entonces, ese es un tema, la inclusión, la necesidad de tener una representación más amplia de todos. El segundo reto sería la coordinación, que eso sería, porque hay muchas veces países que tienen una visión parecida, que son los like-minded states, y entonces, sobre todo en los países occidentales, en los temas de la democracia, en los valores democráticos, eso está muy bien, pero a veces no hay una coordinación entre las distintas iniciativas. Entonces, ¿por qué no tenemos hoy en un foro multilateral, como fue el caso de la UNESCO, no? Pero un foro multilateral un poco más político, no? Para los temas de gobernancia. Porque la UNESCO tiene un mandato que es de cooperación, educación, cultura, ciencia, pero para todos los temas más amplios, ahí todavía no tenemos que ser una plataforma multilateral global, no? Eugenio, ¿podrías enfocarte justo en este tema de diplomacia, de tal vez tocaron el tema de autonomous weapons, como más el behind the scenes sobre estos temas en particular? Sí, voy a hablar un poco de eso entonces, pero para terminar un poco aquí de la hoja de ruta del secretario general de Naciones Unidas. Entonces, hablando de inclusión, la coordinación, que ahora está un poco más difícil, ¿no? Porque tenemos un contexto internacional más, un desafío, un reto mucho más largo, ¿no? Y el tercer punto que quisiera mencionar es la creación de capacidades, ¿no? Porque muchas veces estamos hablando de un tema que hay países en desarrollo que no tienen capacidad, o no tienen los ingenieros, o no tienen los recursos financieros también para estar al frente del debate y participar y todo eso, ¿no? Entonces, ya hablábamos de la UNESCO, entonces Claudia me preguntaba sobre armas autónomas, autónomas, entonces todo eso es cada vez más difícil porque ya las negociaciones sobre el tema de la IA militar en Ginebra, que tenemos el grupo de los expertos gubernamentales que están en la convención sobre ciertas armas convencionales, y entonces hay este grupo que ya hace unos años está debatiendo el tema de las armas autónomas, los sistemas de armas letales, y no hay ninguna decisión más firme, ¿no? Entonces, hay unos pocos principios que se lograron, hubo un acuerdo, un consenso, pero este grupo incluso no tiene el mandato de negociar un documento, o sea, es un grupo de expertos que puede preparar recomendaciones, ¿no? Y hay potencias militares que están haciendo inversiones en el uso militar de la inteligencia artificial que no quieren, no están muy interesadas en un acuerdo más amplio de regulación de este tipo de armas. Entonces, si no hay consenso, no hay decisión. Entonces, hay algunas recomendaciones, pero son un poco más flojas, no son muy fuertes para tener más seguridad del uso responsable de la IA, incluso para la IA militar, ¿no? El tema del control humano, que tiene que estar al frente de todas las discusiones. Entonces, y ahora con esta situación geopolítica, lo veo mucho más difícil todavía, ¿no? Entonces, no quiero ser mucho más pesimista, ¿no? Pero es una realidad, el reto que tenemos ahora es mucho más complicado, ¿no? Por eso, gustaría plantear también y saber cómo opinan los otros, cómo hacer para tener un poco, regresar a los esfuerzos de cooperación internacional para la gobernanza de la IA, aún con los retos que tenemos hoy día. Excelente. Muchas gracias, Eugenio. Efectivamente, estamos viendo muchas cosas que están cambiando. Otro tema también que no es tan repentino que el tema de Ucrania, pero también, más bien, lleva rato creciendo en importancia, es este tema de que las Big Tech cada vez se vuelven más importantes, se están volviendo actores de la conversación internacional. Y aquí me gustaría dejar la pregunta abierta para que la persona que quiera contestar nos pueda dar su perspectiva, que tenemos varias aquí, desde gobierno, industria, etcétera. ¿Cómo piensan que podemos, o sea, cómo se vuelve esta nueva, esta relación con las Big Tech? ¿Cómo está cambiando? Vemos que, por ejemplo, Dinamarca tiene un diplomático encargado de las relaciones con Big Tech. ¿Cómo podemos incluirlos en la conversación de una manera significativa, de una manera, pues que, a pesar de que algunas personas, tal vez que quisiéramos ignorar esta nueva realidad, pues así es el mundo ahora, hay que incluirlos. ¿Cómo lo estamos haciendo? ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Cómo se están dando estas nuevas dinámicas? Bueno, perfecto, Andrea. Sí, pues yo voy a dar una perspectiva un poco más desde la perspectiva institucional gubernamental y de la sociedad civil. Yo sí creo mucho que el futuro de replantearnos hacia dónde vamos como nación en esta parte de incluirnos en la Cuarta Revolución Industrial y también que nosotros podamos ser un parteaguas para toda la región, si es posible, y si no, hacer alianzas incluso con quienes ya se han posicionado mejor en estos temas. Es justo desarrollar alianzas de cooperación entre la parte de gobierno con sector privado. O sea, aquí quiero hacer una, no quiero que se tome crítica negativa, sino una crítica constructiva. Entiendo que la principal preocupación del gobierno, por ejemplo, aquí en México, es un tema de austeridad, de total transparencia y de cooperación interinstitucional. Yo creo que hasta cierto punto se ha sabido ser aliado todavía con el sector privado en cuestiones financieras, pero justo creo que se deja de lado cuál es el tipo de diálogo activo, proactivo, como ya lo decía, con su autogestionable, que también tenga resultados visibles a corto y mediano plazo y que sobre todo se establezcan tipos de objetivos unedibles y realistas desde el gobierno y planteados e incluso construidos con el sector privado. Yo creo que ninguno de los dos sectores tienen que estar peleados en esta situación porque al final de cuentas nos involucra a todos. O sea, por ejemplo, la policía cibernética aquí en México no podría hacer bien su trabajo si no tiene la tecnología y la infraestructura adecuada, la cual la tecnología e infraestructura adecuada lo provee la parte del sector privado. Entonces, creo que asociarse con estas nuevas compañías de Big Tech potencializaría muchísimo, o sea, ampliaría el panorama de los tomadores de decisiones de qué se está haciendo, cuándo se está haciendo, aceleraría incluso los resultados que a lo mejor claramente no están en ese momento o se dejan mucho en el discurso o, por ejemplo, en una buena voluntad, pero no se sabe realmente cuándo se va a aplicar. O sea, no hay una fecha límite en este sentido, ¿no? Por ejemplo, la parte de la perspectiva de género crítica a la política exterior feminista, siento yo que tienen un enfoque muy institucional, muy de, vamos a, evidentemente vamos a incluir el tema de representatividad de las mujeres al exterior, en nuestra política exterior, pero la agenda no va a ser la agenda actual, no va a ser utilizando herramientas digitales, no va a ser utilizando la inteligencia artificial como algo dinámico, como algo que evoluciona y me favorece, tampoco se ha planteado una regulación al respecto aquí en México. Y, por otro lado, sí estoy haciendo una agenda de política exterior feminista, pero dentro, o sea, en mi institución. De nada nos sirve que solamente en la Cancillería, en las embajadas, en los consulados, se establezcan como que estos principios con enfoque de género. Hay incluso un decálogo institucional de cómo actuar con el enfoque de género y cómo proceder ante denuncias de violencia sexual y acoso laboral. Pero realmente ese es el deber cero, o sea, eso es lo que ya debería estar pasando a estas alturas. Por eso, incluso desde 2015, ya se había hablado de cuál era la importancia de tener ese enfoque desde el nivel institucional. En el sector privado ya se tiene esto como algo diario, o sea, ni siquiera se están planteando, vamos a tener un enfoque de género en la cultura organizacional interna. Sin embargo, todavía existe ese tema de igualdad laboral, igualdad educativa, erradicación definitiva de la violencia sexual, del acoso laboral y discriminación a las mujeres. Pero luego se habla solamente en el discurso, de nuevo, y no se tiene esa interacción con el privado para decir, a ver, pues vamos a hacer entonces un esquema, no sé, vamos a implementar un software o una plataforma de denuncias en mi institución para que me ayuden a resolver ese tema, ¿no? O vamos a hacer un enlace con la policía cibernética, o sea, sí se tiene, pues, pero no se tiene potenciado y va muy a cuenta gota para incluso transparentar esa información y que le llegue a los tomadores de decisiones que puedan hablar de las mujeres en el exterior, en este caso a la Cancillería. O sea, como que todo, siento yo que se sigue dejando en burbujas aparte. Y justo creo que el futuro es tener cooperación entre los dos sectores e incluir, evidentemente, a la sociedad civil, que en este momento son ellos los que ven que lo personal es político. Ellos ven los casos de tú a tú. Ellos ven quién sí puede ejecutar y quién, o sea, se le dificulta por el tema de no tener la preparación técnica para usar, no sé, algún software, alguna plataforma, las redes sociales, la tecnología blockchain, etcétera, etcétera. Excelente, sí, concuerdo. Todavía hay mucho trabajo por avanzar y lo interesante es que en esta conversación podemos ver las oportunidades. Como dije al inicio, sí, la inteligencia artificial es un tema que presenta muchos retos en la conversación de relaciones internacionales, pero también es algo que vamos viendo, cómo se integra, vamos viendo qué herramientas, por ejemplo, la que nos enseñó Catarina, qué herramientas podemos crear para apoyarnos. Y bueno, aquí me gustaría pasarle la palabra a Arturo. Arturo, desde el Reino Unido, ¿tú cómo estás viendo que están trabajando de manera significativa, de manera impactante, diría más que significativa, con el sector tecnológico? Muy bien, Clau. No, pues mira, quisiera retomar un poco justo las dos preguntas que hiciste antes. Y definitivamente en el Reino Unido el sector tecnológico juega un papel importantísimo, ¿no? Creo yo que Catarina ya lo estaba platicando al principio en su presentación, en el que decía cuál era la relevancia de tener grupos de distintos sectores al momento que se está discutiendo el tema de inteligencia artificial. Y el sector tecnológico, el sector privado, el sector productivo para el Reino Unido es fundamental. Yo les mencionaba la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial, pero no les mencioné el contexto. Y el contexto es que no nació de un día para el otro, como ya les había dicho, sino que existe en el Reino Unido un Consejo de Inteligencia Artificial que se creó desde el año 2019 y que incorpora actores de la triple hélice, ¿no? Sector público, privado y el sector académico. Y fueron ellos quienes después de muchísimo trabajo y reuniones entre estos actores decidieron que era lo más importante para el Reino Unido definir una estrategia de inteligencia artificial, una estrategia nacional. Y entonces el origen viene justo de esta consulta con el sector tecnológico, con el sector privado, ¿no? Y ahora, aquí es muy importante que reconozcamos que la inteligencia artificial, la ciencia y las tecnologías operan en la interfaz gobierno-sector académico o sector tecnológico, ¿no? Y para los gobiernos es muy importante que, si bien, repito, se mantengan estos órganos consultivos activos, también es muy importante que el interés nacional sea muy bien delimitado y no quiero decir que por encima de otros intereses, pero definitivamente no va a ser un foro multilateral y vas a presentar un interés meramente corporativo, sino tienes que incorporarlo en una serie de métricas nacionales tales como, por ejemplo, reducción de pobreza, crecimiento económico, entre otros temas que no necesariamente se van a alinear en su totalidad con objetivos corporativos de Big Tech o de otras empresas, ¿no? Pero eso no quiere decir que no es importante que sean incorporados en todas las estrategias y en todos los trabajos que tú estás haciendo como gobierno. Y eso es algo que el Reino Unido entiende muy bien, ¿no? Es decir, ve a la inteligencia artificial como un sector con muchísimo potencial, escucha a los actores relevantes y con base en eso ha hecho su estrategia nacional para poder estar alineada con esos objetivos. Y nada más conectándolo con el tema de Ucrania, quiero decir que en un foro multilateral, llámese UNESCO, llámese OCDE, que como ustedes saben están los principios de inteligencia artificial suscritos por OCDE, está, por ejemplo, la Alianza Global para la Inteligencia Artificial también. En todos estos foros los gobiernos lo que hacen también es hablar de gobernanza, hablar de ética, pero también basados en los valores nacionales propios. Un conflicto como el que estamos viendo en Ucrania, ¿no?, va a complicar muchísimo, ¿no?, el tema de las negociaciones. Yo, la verdad, coincido completamente con Eugenio, es decir, las negociaciones ya eran complicadas porque había diferencias en los enfoques, en los valores, en los principios mismos de cada país y ahora en esta situación, pues bueno, va a ser doblemente retador poder buscar esa conexión en temáticas tan complejas como estas. Para que lo pueda traducir a mis amigos mexicanos que nos están escuchando, creo yo que un país como México con su amplia estrategia experiencia de política exterior puede jugar un papel fundamental para mediar en este tipo de temas que sin duda son los temas del futuro y que nos van a dar, pues bueno, de qué hablar por los próximos 10, 20, 30 años, ¿no? Pero pues aquí mi respuesta, Clau. Excelente, muchas gracias, Arturo. Y pues no te escapes tan rápido porque ya vamos a entrar a la fase de preguntas y respuestas. Tenemos varias y una es para ti. Entonces, bueno, para esta parte de preguntas y respuestas, las personas, bueno, todos estamos por Zoom, entonces pueden poner sus preguntas en la parte de preguntas y respuestas que ahí ya tenemos un par y sí, no duden en ponerlas. Entonces, una de las preguntas para ti, Arturo, la estrategia de ciberseguridad de Reino Unido tiene el concepto de responsible cyber power que dice que el Reino Unido, bueno, lo voy a leer en inglés mejor porque esta traducción en vivo me va a costar un poco más que a Juan Manuel. ¿Puedes contarnos un poco más acerca de eso y particularmente qué significa con todo el conflicto que está sucediendo en Ucrania? Bueno, mira, Clau, definitivamente la estrategia de ciberseguridad, sobre todo por la temática que cubre, no opera de manera aislada, se va a conectar con la estrategia de inteligencia artificial, con la estrategia de innovación que también acabamos de anunciar el año pasado y el objetivo de tener todo este cóctel, digamos, de estrategias es justamente dar muchísima más coherencia al trabajo de los distintos departamentos del gobierno británico y que la respuesta que demos a los grandes retos globales, por supuesto, como el que estamos viviendo ahora, se haga de manera articulada y se haga de manera congruente con nuestros principios y es por esa misma razón que el reflejo de lo que acabas de leer es meramente lo que está sucediendo. El Reino Unido va a tener una posición firme en apoyo a los regímenes democráticos, en apoyo a la protección de datos personales, en apoyo a la diversidad y a la inclusión, en apoyo a un diálogo abierto y franco, y por esa misma razón nuestro principal objetivo es proteger a los nacionales del Reino Unido, a la ciudadanía global y ese va a ser firmemente el discurso que vamos a estar llevando en los distintos foros multilaterales y que se alinea completamente con los principios de la estrategia de ciberseguridad que tú acabas de mencionar. Excelente, y sí, esta estrategia de ciberseguridad responsable, yo creo que si no lo deja claro el conflicto de Ucrania, bueno, es una estrategia que todos vamos a tener que retomar. Katarina, de tu lado, algo que complementar desde una perspectiva más internacional sobre este tema de ser un ciberpoder responsable? que no? que no? que no? Just perhaps two points, I think we shouldn't shy away from having this conversation value driven, democratic values, as we've been mentioning in this conversation, and I just would underline that. And the other point is having lots and lots of dialogue, I think that's the only option we have, and also kind of an open and dialogue that is without prejudice, is kind of going into a conversation without a huge baggage behind you. So that's what I would add here. Yeah, and just to echo what Arturo said on these different AI forums and Eugenio, that it's probably for now, it's probably going to be more complicated, but hopefully only in the short term, not in the medium and long term. Hopefully, definitely. Muchas gracias, Catarina. Tenemos otra pregunta para Eugenio. Bueno, hablando de política externa digital, ¿cómo se ve el desarrollo de la tecnodiplomacia por parte de otros países latinoamericanos en Silicon Valley? Gracias. Gracias. Sí, aquí el tema es que hay países latinoamericanos que están representados en San Francisco, pero otros no, que no hay muchos consulados que, bueno, hay países que no están aquí representados por muchas razones, incluso que no tienen una comunidad muy importante aquí para tener un consulado. Pero lo que se ve es la necesidad de tener nosotros de América Latina, estar en contacto y hablar entre nosotros. Gracias. 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 Eugenio. También tenemos una pregunta para Catarina y después una para Pablo. Catarina, sobre el tema de la inteligencia artificial, ¿Consideras que la auditoría algorítmica podría ser una solución a la IA aplicada a áreas de alto riesgo? ¿Qué otras opciones podrías sugerir? That's a really excellent question. I saw before in the Q&A section. I was really keen that you would bring it into the discussion, so thank you for that. What I find really interesting is we've been talking about countries having national AI strategies and a lot of countries starting to develop them or having them for the last five years. And for example, I'm German, so if I look at the German artificial intelligence strategy, there are some very ambitious, almost lofty goals, some more specific goals, which are really, really great. But the question always is with these kind of broad strategic documents, where do we go from here? And audit or kind of certification processes, I see as the next step. Certainly in the German debate, this question of how do you audit AI, what are possible certification processes for so-called trustworthy AI is part of the discussion. I also see this in a number of other countries where it seems like the next step is to really ask the question, okay, how do we, we had a conversation on norms and ethics. How do we make this more tangible and also more tangible for the people that are affected and the people that are concerned and auditing or certification processes are certainly coming up quite a bit. I do think this is excellent because it also gives us a more concrete way of having this discussion. I would say, because we're talking about auditing, this doesn't leave ethical considerations to decide. I think ethical considerations need to be embedded in these kind of auditing procedures, structures, decisions on what is being audited and to what extent. And there, as always the devil is in the details. And as I said before, with regards to standardization and the internet. By making these decisions, we are setting ourselves on certain paths by not going down other paths and we're making implicit, very important implicit decisions by setting standards or developing certification processes. So I think it's very important to not see this as a technical question, but to actually involve a lot of people, a lot of different stakeholders in these kind of conversations. But personally, I think it's a really important step and it's really, really the next step because we've been talking about, you know, human centric AI and trust in AI. And for me, that's a way of defining and operationalizing and ultimately implementing it. So it becomes more concrete. And we can also ensure that we have, for example, safety certificates that people then can make, for example, their consumer decisions based on these kind of certificates. That would be very, very useful as the next step. No, 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 no podría estar más de acuerdo, Catarina. Esos son temas esenciales que cada vez cada, bueno, los diferentes países están avanzando más y más hacia no decir, bueno, pues confía porque es una nueva tecnología y pues confía con los ojos cerrados y más bien decir, vamos a crear, te vamos a dar una razón para ya no tener que confiar que eso implica como parte pensar que la otra parte es una autoridad. No, no, no teren que seättión, pero es una olfínica. Entonces, ¿no? No, o sea, solo es una una. Desde 2012, no, o sea, tienes una prueba concreta que sí puedes confiar y creo que va a ser esencial avanzar hacia eso. Gracias, Daniel, por esta pregunta. Gracias, Catarina, por la respuesta. Pasamos con la última pregunta antes de pasar a la parte de cierre. Entonces, esta pregunta es para ti, Pablo. Nada más te pido ser conciso en la respuesta, por favor. Es una pregunta con base en el AI Readiness Assessment. ¿Qué áreas de gobiernos implican los mayores beneficios, pero al mismo tiempo los mayores riesgos, si la IA es mal aplicada? Y ahí creo que podríamos debatir mucho qué significa mal aplicada, pero te voy a dejar contestar. Muchas gracias. Gracias, Claudia. Pues sí, es difícil saber qué significa exactamente mal aplicada, pero bueno, creo que primero la inteligencia artificial es un tema transversal, es un tema que tiene implicaciones en cuestiones de educación, de salud, en temas ambientales. Hoy estamos viendo que la innovación climática está jugando, o bueno, ha tenido muchísima relevancia en la lucha contra el cambio climático. Y pues creo que la forma más fácil de responder a esta pregunta sería tratar de aterrizar esto a un ejemplo concreto. Creo que un buen caso es la educación, por ejemplo, ¿no? O sea, la inteligencia artificial puede mejorar la calidad de la educación. Esto, por ejemplo, en términos muy prácticos, mediante motores de búsqueda, mediante plataformas que facilitan la comunicación entre estudiantes y maestros, etcétera, ¿no? Y todo esto puede tener un impacto muy, muy positivo en la educación. Sin embargo, todo esto requiere de infraestructura tecnológica para poderse aprovechar. Y si en un país no existe una política de infraestructura tecnológica que trate de reducir las brechas de acceso a medios digitales, pues lo que va a pasar es que las escuelas que sí tienen acceso a estos medios digitales, a esta infraestructura, van a tener mucho mayor calidad de educación que las que no. Entonces, ahí es un ejemplo clarísimo de cómo la inteligencia artificial puede, pues, aumentar las desigualdades en el país. Cuando, si esto fuese acompañado de un plan nacional de infraestructura digital para la educación, pues podría servir como un catalizador de desarrollo para, digamos, reducir la brecha en términos de calidad de educación entre las diferentes escuelas del país, ¿no? Y esto es algo que aplica tanto en términos socioeconómicos como en términos geográficos. Por ahí hay una cifra bien interesante del Wilson Center que decía que el 40% de los hogares en zonas rurales en algunos países de Latinoamérica no cuentan con acceso a la internet. Entonces, para países que gran parte de su población se encuentra en zonas rurales, pues esto tiene efectos súper importantes. Y, pues, obviamente, en las escuelas que están ubicadas en esas zonas, pues es difícil aprovechar la inteligencia artificial. Entonces, creo que ese es un ejemplo muy concreto. Espero que conteste la pregunta. Muchas gracias, Pablo. Y muchas gracias a todos y todas que realizaron estas preguntas muy buenas, que definitivamente abonaron al diálogo. Muchos temas que podríamos seguir tocando, pero toda buena cosa tiene que terminar. Entonces, aquí vamos a terminar con unas palabras de cierre por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, por Diego Flores, Director para Nuevas Tecnologías y Asuntos de Seguridad Nacional, que también es parte de la organización de este programa Impactia. Diego, adelante. Muchas gracias. Hola, Clau. Hola a todas y a todos. Un gusto saludarlos. En nombre del jefe de oficina, Daniel Millán, pues bueno, tocará cerrar esta maravillosa conversación en donde hemos escuchado cómo todos estos impactos en las relaciones internacionales se trasladan a la diplomacia y al final del día tienen un impacto local. Creo que uno de los aspectos más fundamentales y que se destacó en esta sesión es cómo logramos vincular todas estas discusiones globales, todo esto que está a nivel macro y cómo lo trasladamos en una solución de impacto real para los ciudadanos en nuestros respectivos países. Creo que aquí sería prudente comenzar a señalar que debemos de pensar no solo en términos de cómo vemos los modelos del norte, del norte global, sino cómo nosotros como países en desarrollo y parte del sur global generamos nuestras propias soluciones tecnológicas, nuestros propios desarrollos entendidos a nuestros contextos y a nuestras realidades locales. Uno de los factores fundamentales y sobre quienes nos hemos apoyado nosotros desde la Secretaría de Relaciones Exteriores es con C-Minds desde hace varios años. A Clau nos conocemos desde que empezamos la agenda de inteligencia artificial en 2020, que fue un producto que trabajamos todo 2019. Ese es un ejemplo de esa vinculación con sociedad civil y sobre todo siempre ha sido fundamental desde cualquier trabajo que hemos hecho la perspectiva de género. Eso es algo que lo entendemos muy bien, lo comprendemos y es parte de nuestras posiciones de México en el exterior y también del trabajo que hacemos para vincularlo con proyectos al interior de México. Es decir, nosotros, hablando en materia del Sistema de Naciones Unidas, bien lo decía Eugenio, y agradezco por traerlo a la mesa, hay una hoja de ruta del Secretario General para la Cooperación Digital. Ahí México forma parte de la recomendación 1C, de la cual somos colíderes. Posteriormente se sumó Canadá y ONU Mujeres. Esto nos permite a nosotros brindar una óptica muy completa, integral, en cuanto a la inclusión digital y cómo debe de comenzar a, primero, a definirse, después establecer métricas para posteriormente pasar a proyectos que puedan ser ejecutables en cada uno de los países que así lo consideran. Ese es uno de los principales objetivos que tenemos. Asimismo, buscamos la introducción en todo el Sistema de Naciones Unidas de la definición de bienestar social digital, que compone, es un término muy amplio, ambicioso, que retoma lo que bien decía Catarina, de que tiene que estar la inteligencia, estos nuevos desarrollos de nuevas tecnologías basados en las personas en sus contextos. Y en eso hemos logrado introducir la discusión en la Comisión de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo en Ginebra y, a su vez, en la OCDE. Y forma parte de la manera en la cual la política exterior de México va incidiendo en estos temas de tecnología a nivel global. Por otro lado, decirles que el único approach, la única perspectiva que nosotros vemos es la colaboración multipartita de triple, cuádruple, quíntuple hélice, el multi-stakeholder approach. Eso lo entendemos muy claro porque hay limitaciones por parte del gobierno, de sociedad civil, de academia, de la industria. Sin embargo, si actuamos coordinadamente y colaborativamente, es que podemos alcanzar a unas audiencias mucho más grandes, siendo mucho más efectivos, sumando esfuerzos, porque los recursos son finitos. Y eso es algo que cada uno de los sectores enfrenta. Entonces, esa es la manera en la cual conseguimos este trabajo. Por otro lado, esto se debe marcar, sin duda, en la prioridad y el mandato que tenemos, digamos, ejemplo, relaciones exteriores tiene un mandato muy acotado en cuanto a proveer mayor cantidad de servicios o cuestiones de desarrollo de tecnología ya al interior del país. Pero eso sí, nosotros buscamos que lo que corresponda a la instrumentación de esta tecnología que se traslada en un impacto de mejores servicios atienda a nuestros mexicanos en el exterior. Como bien sabes, gran parte de nuestra diáspora se ubica en Estados Unidos. Y sin embargo, tratar de vincularnos también con nuestra diáspora en otros países que es con altas calificaciones. Entonces, esa es una de las dos veces donde sí hemos estado tratando de vincularlos. Sin duda, los retos que tenemos al interior y que bien nos ha definido Estrategia Digital Nacional para esta administración es conectar internet en todo el país a través del programa de CFE de Internet para Todos. Entonces, a partir de ahí tenemos que comenzar a trabajar al interior. En cuanto a lo que depende de relaciones exteriores, y quiero nada más antes de cerrar esta conversación, decirles que tenemos un par de ejemplos de programas exitosos. Uno se ha desarrollado con la UNAM en la industria. Se llama alianza.unam.mx, lo pueden buscar. Donde justo buscamos hacer de México un semillero de científicos de datos. También ahí buscamos que se genere mayor desarrollo de habilidades digitales. Entonces, ya se va a instalar este primer laboratorio en IA, en la UNAM. Se hizo un edificio exprofeso para eso. Y ese es uno de los logros más tangibles que tenemos, que vamos a impactar a nuevas generaciones de mujeres y hombres estudiantes. Entonces, estamos haciendo esa tarea que va desde lo fundamental, que es lo que bien decía Pablo, el tema de la educación es importantísimo. Y creo que la pandemia nos lo ha dejado muy claro. Cómo tenemos que mejorar e innovar en esos modelos de vinculación entre maestros y alumnos y que puedan verse en resultados concretos. Creo que esta conversación nos permite ver lo que nos sigue haciendo falta, lo que actualmente estamos haciendo, dónde está México en materia de política exterior, las grandes experiencias que Eugenio, Catarina, Pablo, Andrea, Arturo, nos han compartido, complementan esta gran fotografía, que sin duda nos permitirá seguir avanzando desde nuestras distintas canchas, trincheras, en pro de este tema de nuevas tecnologías. Y solo dejar algo ahí en Food for Thought. Yo creo que hay que motivar el pensamiento exponencial en todas las generaciones, a lo largo de nuestras sociedades, porque esa va a ser la manera en la cual nos vamos a tener que enfrentar a generar soluciones a estos fenómenos. Como bien decían, el tema de la legislación, de la regulación, no puede ser algo que asfixia a los sectores antes de que nazcan. Entonces, esa va a ser la manera en la cual nosotros nos vamos a tener que estar enfrentando todos los días a estos avances tecnológicos tecnológicos que están impactando todos nuestros aspectos de nuestras vidas. Sin más, agradecerles a todas y a todos y un honor y un gusto contar con ustedes. Muchas gracias, Diego. Y muchísimas gracias por el apoyo de la Secretaría de Relaciones Exteriores en el programa Impactia. Y como mencionaste, muchos de los proyectos y programas que hemos estado llevando a cabo desde hace ya muchos años. Quisiera recordarles, bueno, más bien avisarles a todos los que nos están viendo que si quieren recibir la grabación del evento y los recursos compartidos, regístrense por favor en la liga de Eventbrite, que ahorita vamos a poner en el chat para que se puedan registrar, dejar su correo. No les vamos a mandar spam, nada más les vamos a mandar los recursos de este evento. Y pues muchísimas gracias a todos y todas por haber participado en este evento sobre Relaciones Internacionales, Diplomacia e Inteligencia Artificial, parte del programa Impactia. Les recuerdo que es organizado por la GIZ, C-Minds y la Secretaría de Relaciones Exteriores. Y están invitadísimos e invitadísimas a la próxima sesión que se tratará de cómo lograr los objetivos de la Agenda 2030 con Inteligencia Artificial. Entonces, de nuevo, muchísimas gracias. Espero que hayan aprendido muchísimo. Es un momento, yo creo, ahora donde tenemos más preguntas que respuestas en este mundo, en esta conyuntura de tecnologías y relaciones internacionales. Creo que el caso de Rusia y Ucrania va a ser un punto de inflexión enorme donde vamos a tener que repensar muchas cosas. Y como has mencionado, Diego, como han mencionado, yo creo que todos y todas las panelistas, pues es el momento de tener conversaciones como estas para recalibrarnos y ver que sigue y ponernos de acuerdo. Entonces, gracias a todos los panelistas y las panelistas. Muchísimas gracias a la audiencia. Les deseamos un muy lindo día. Gracias a todos y todas. Que estén muy bien.